El Príncipe Cautivo. Saca el Príncipe Cautivo I, de C.S. Pacat. Prólogo. Hemos oído que su príncipe, dijo Lady Jocaste, posee su propio harén. Estos esclavos serían del agrado de cualquier tradicionalista, pero le he pedido a Drastus que prepare además algo especial. Un regalo personal para el príncipe de parte del rey. Un diamante en bruto, por así decirlo. Su majestad ya ha sido muy generosa, repuso el consejero Guion, embajador de Beret. Comenzaron a andar por la galería de observación. Guion había comido unas suculentas carnes especiadas envueltas en hojas de parra, y los atentos esclavos lo abanicaban mientras el consejero disfrutaba su comida tumbado. Se sentía tentado a reconocer abiertamente que aquel país de bárbaros tenía su encanto. La comida era simple y casera, pero los esclavos eran impecables. Su obediencia resultaba intachable y estaban instruidos para pasar inadvertidos y anticiparse. Todo lo contrario a las mascotas malcriadas de la corte de Beret. La galería estaba decorada por dos docenas de esclavos. Todos estaban desnudos o atraviados con sedas transparentes. En el cuello llevaban collares de oro con rubíes y tanzanitas engastados y, en las muñequeras, grilletes dorados puramente ornamentales. Los esclavos se arrodillaron en señal de sumisión voluntaria. Debían de ser el presente del nuevo rey de Aquielos para el regente de Bere, un regalo muy generoso. Sólo el oro valía una pequeña fortuna y los esclavos eran, sin lugar a dudas, de los mejores de Aquielos. Guión ya se había reservado a uno de los esclavos de palacio para su uso personal. Un joven recatado de cintura bella y fina y unos ojos oscuros enmarcados por espesas pestañas. Cuando llegaron al final de la galería, Adrastus, el guardián de los esclavos reales, hizo una pronunciada reverencia y juntó los talones. Calzaba unas botas de cuero marrón con cordones. «Bueno, ya hemos llegado», anunció Lady Yocaste con una sonrisa. Entraron en una antecámara y Guión abrió los ojos como platos. Había un esclavo, atado y vigilado por muchos guardas, diferente a cualquier otro que Guión hubiese visto. Tenía un físico imponente, con unos fuertes músculos y, a diferencia de otros esclavos de la galería, no lucía ningún avalorio. Sus ataduras eran de verdad. Tenía las muñecas anudadas a la espalda y las piernas, y el torso ceñido por gruesas cuerdas. Sin embargo, no parecía que todas esas precauciones fueran capaces de contener la fuerza de su cuerpo. Por encima de la mordaza, sus ojos oscuros brillaban con furia, y si alguien hubiese observado detenidamente las fuertes ligaduras que lo ataban, habría advertido las profundas marcas rojas, consecuencia del forcejeo por tratar de liberarse. A Guión se le aceleró el pulso, prácticamente presa del pánico. ¿Era ese el diamante en bruto? Aquel esclavo parecía más un animal salvaje, no tenía nada que ver con los 24 gatitos domesticados alineados en el pasillo. Era mucho más fuerte, parecía casi imposible de contener. Guión miró hacia Drastus, que había quedado atrás, como si la mera presencia del esclavo lo pusiese nervioso. ¿Todos los nuevos esclavos están atados? Preguntó Guión en un intento de recuperar la compostura. No, solo él. Es que... a Drastus vaciló. ¿Qué? No está acostumbrado a que lo manejen, confesó a Drastus, y lanzó, incómodo, una mirada de reojo a Lady Jocaste. No está entrenado. Se rumorea que a su príncipe le encantan los desafíos, intervino Lady Jocaste. Guión intentó ocultar su reacción mientras se volvía hacia el esclavo. No estaba seguro de que aquel obsequio bárbaro fuese del agrado del príncipe. No tenía a los salvajes habitantes de Aquielos precisamente en alta estima, por decirlo suavemente. ¿Tiene nombre? inquirió Guión. Por supuesto, su príncipe puede llamarlo como quiera, dijo Lady Jocaste, pero creo que el rey quedaría sumamente complacido si lo llamasen Damen. Los ojos de la mujer se iluminaron. ¡Lady Jocaste! exclamó a Drastus. Al parecer contrariado, aunque, desde luego, que eso era imposible. Guión miró a uno y a otra y se dio cuenta de que esperaban que dijese algo. Una lección interesante, ciertamente, comentó Guión. En realidad estaba horrorizado. Eso mismo piensa el rey, convino Lady Jocaste con una ligera sonrisa. Mataron a su esclava Lecaios con un corte de espada rápido en la garganta. Era una esclava de palacio, no entrenada para combate, y tan dulce y obediente que, si él se lo hubiese ordenado, se habría arrodillado y descubierto el cuello para recibir el golpe. No tuvo ocasión de obedecer o resistirse. Cayó al suelo sin hacer ningún ruido, mientras un charco de sangre se formaba lentamente en el mármol blanco, tan pálido como sus extremidades inertes. —¡Prendedlo! gritó uno de los soldados al irrumpir en la habitación. Un hombre de pelo castaño lacio. Damen se sobresaltó, y podrían haberle atrapado, pero en ese instante, dos de los soldados se dirigieron hacia Lecaios y la liquidaron. Damen se hizo con una espada tras un forcejeo en el que mató a tres soldados. Los hombres que lo encaraban flaquearon y se mantuvieron alejados. —¿Quién os envía? preguntó Damen. —¡El rey! contestó el soldado de cabello liso. —¿Mi padre? estuvo a punto de bajar la espada. Castor. Tu padre está muerto. —¡Prendedlo! Luchar era algo innato en Damen. Tenía aptitudes naturales, con mucha fuerza y, además, practicaba constantemente. Pero quien había enviado a sus hombres en su busca lo conocía muy bien, y no había escatimado en soldados para vencer a un hombre de su talla. Estaba abrumado, era evidente que lo superaban en número y apenas fue capaz de oponer resistencia. Enseguida se encontró dominado, con los brazos inmovilizados en la espalda y una espada rozándole la garganta. Damen, ingenuo, pensó que lo matarían de inmediato. Sin embargo, lo golpearon y apresaron, y cuando trató de liberarse, causando bastante daño a pesar de estar desarmado, lo vapulearon de nuevo. —¡Lleváoslo! ordenó el soldado de pelo lacio, mientras se pasaba la mano por la sien, por la que caía un hilillo de sangre. Lo arrojaron a una celda. No entendía qué ocurría, nada tenía sentido. —¡Llevadme a ver a mi hermano! exigió. Los soldados se echaron a reír, y uno le dio una patada en el estómago. —¡Ha sido tu hermano quien ha ordenado esto! se burló otro. —¡Mientes! ¡Castor no es ningún traidor! Cerraron la celda de un portazo, y no pudo evitar que lo asaltasen las dudas. Una vocecilla le susurraba que había sido un ingenuo, no lo había previsto ni lo había visto venir, o quizá no había querido aceptar la realidad. No había dado crédito a todos los rumores que circulaban, y que mancillaban su honor de hijo durante los últimos días de vida de su padre, enfermo y moribundo. Por la mañana, fueron a buscarlo, y, en ese momento, era más consciente de la situación. Decidió que quería enfrentarse a quien le había hecho aquello con orgullo y coraje. Se dejó atar los brazos a la espalda, y avanzó con obediencia cuando le dieron un brusco empujón. Sin embargo, cuando se dio cuenta de adónde iban, trató de liberarse con violencia. Toda la estancia estaba tallada en mármol blanco. El suelo se inclinaba ligeramente y terminaba en un pequeño arroyo discreto. Del techo colgaban un par de grilletes con los que encadenaron a Damen. Los brazos le quedaron por encima de la cabeza. Trató de soltarse, pero no lo consiguió. Estaba en los baños de los esclavos. Damen forcejeó con los grilletes, en vano. No se movieron. Sólo consiguió magullarse las muñecas. En ese lado del agua había un revoltijo de cojines y toallas dispuestos de forma desordenada. Entre ellos, diversas botellas de cristal brillaban como si fueran joyas. Todas tenían formas y colores diferentes, y, en su interior, se apreciaban distintos aceites. El agua, de textura lechosa, estaba perfumada y decorada con pétalos de rosa. Había demasiadas comodidades. Aquello no era posible. Damen sentía cómo el odio y la furia crecían en su interior, y una nueva emoción que le revolvía el estómago. Mientras un soldado lo mantenía inmovilizado, el otro comenzó a desnudarlo. Le quitaron toda la ropa y le cortaron las sandalias. Damen notó cómo enrojecía por la humillación mientras se ponía de pie, encadenado y completamente expuesto. Notó cómo la humedad y el calor de los baños se le adherían a la piel. Los soldados se retiraron hacia la entrada, donde una figura los despidió. Su cincelado y hermoso rostro les resultaba familiar. Adrastus era el guardián de los esclavos reales. El rey ceómedes le había otorgado aquel prestigioso cargo. Damen sintió que la ira le cegaba. Cuando recuperó la compostura, advirtió que Adrastus lo escudriñaba. —No oses ponerme una mano encima —espetó Damen. —Cumplo órdenes —contestó Adrastus, titubeante. —Te mataré —escupió Damen. —Mejor una mujer —sugirió Adrastus. Retrocedió un paso y susurró al oído de un criado, que hizo una reverencia y salió de la estancia. Una esclava entró unos minutos más tarde, seleccionada cuidadosamente. Reunía todos los gustos conocidos de Damen. Tenía la piel tan blanca como el mármol de los baños y llevaba el pelo rubio recogido en un moño sencillo, dejando a la vista su elegante cuello. Sus senos se apreciaban turgentes bajo la tela y se advertían sus pezones rosados. Aunque no era la primera vez que un esclavo lo atendía, Damen la observó acercarse con cierta cautela, estudiando sus movimientos. La esclava se llevó la mano al cierre del hombro. Primero dejó al descubierto la curva de un pecho y luego una cintura esbelta. La tela le resbaló hasta las caderas y cayó al suelo. Seguidamente recogió un poco de agua con la taza. Desnuda, le limpió el cuerpo, enjabonando y enjuagándolo, sin prestar atención a la forma en la que el agua se derramaba por su propia piel y salpicaba sus pechos redondos. Por último, humedeció el pelo, lo enjabonó y lo lavó a fondo, y luego se puso de puntillas y le echó agua tibia con una de las tinas más pequeñas por la nuca. Damen se sacudió como un perro, miró a su alrededor en busca de Adrastus, pero el guardián de los esclavos parecía haberse esfumado. La esclava cogió uno de los frascos de colores y se echó un poco de aceite en la palma, se embadurnó las manos y comenzó a untarle la piel con la sustancia empleando movimientos metódicos. Se la aplicó por todas partes. Mantuvo la mirada baja, incluso cuando ralentizó los gestos a propósito para restregarse contra él. Damen se aferró a los grilletes. Ya basta, ordenó Yocaste, y la esclava se apartó bruscamente de Damen y se postró de inmediato en el mármol mojado. Damen, visiblemente excitado, aguantó la mirada escrutadora y tranquila de Yocaste. «Quiero ver a mi hermano», pidió. «Tú no tienes ningún hermano», replicó Yocaste. «No tienes familia. No tienes ni nombre, ni rango, ni posición. A estas alturas ya deberías saber al menos eso». «¿Esperas que me someta a esto? Que permita que...» «¿Quién? ¿A Adrastus? ¿Me domine?» Le arrancaré la cabeza. «Sé que lo harías, pero no servirás en palacio». «¿Dónde?», preguntó Sinrodeos. La mujer lo miró. «¿Qué has hecho?», interrogó Damen. «Nada», respondió, «salvo elegir a uno de los hermanos». Había hablado por última vez en los aposentos de ella en palacio. Yocaste le había apretado el brazo. Parecía salida de un cuadro. Sus rizos rubios se enroscaban a la perfección. Tenía la frente alta y lisa, y unos rasgos clásicos y serenos. Donde Adrastus se había detenido, sus delicadas sandalias se abrieron camino, con pasos lentos y seguros, por el mármol húmedo en su dirección. «¿Por qué mantenerme con vida? ¿Qué necesidad hay? Si omitimos este detalle, es un plan muy bueno. ¿Es que acaso...» reprimió la pregunta, y ella malinterpretó sus palabras adrede. «¿Crees que tu hermano te quiere? No lo conoces, ¿verdad? ¿Qué es la muerte sino fácil y rápida? Quiere que te persiga para siempre la idea de que la única vez que te venció fue la única que importó». Damen sintió que su semblante se desfiguraba. «¿Cómo?». Yocaste le tocó la barbilla. Sin miedo, sus dedos eran delgados, blancos y de una elegancia impecable. «Ya veo por qué prefieres la piel pálida», concedió. «La tuya oculta los moretones». Tras colocarle el collar y las esposas de oro, le pintaron la cara. En Aquielos, la desnudez masculina no era ningún tabú, pero la pintura era la marca del esclavo. Y resultaba mortificante. Pensó que no existía mayor humillación que cuando lo arrojaron al suelo delante de Adrastus. Entonces vio la expresión de avidez de su rostro. «Estas...» Adrastus lo miró, de hito en hito. Damen tenía los brazos anudados a la espalda. Tenía tantas ataduras que apenas podía moverse. Ahora estaba tendido en el suelo, a los pies de Adrastus. Se puso de rodillas, pero sus dos guardias lo mantuvieron sujeto para impedir que se levantara. «Si lo que quería ser un cargo mejor», dijo Damen con odio llano en la voz. «Eres un necio. Nunca ascenderás. No puede confiar en ti. Ya has traicionado a alguien para beneficiarte». Adrastus le golpeó con tanta fuerza que le giró la cara. Damen se pasó la lengua por la parte inferior del labio y notó el sabor a sangre. «No te he dado permiso para hablar», espetó Adrastus. «¿Eso es todo lo que sabes hacer?», replicó Damen. Adrastus dio un paso atrás. Tenía el rostro pálido. «¡Ambordazarlo!», ordenó. Y Damen volvió enfrentarse en vano a los guardias. Le abrieron la boca hábilmente y le introdujeron un trozo de hierro envuelto en una tela gruesa. Cuando trató de hablar, sólo consiguió proferir un sonido amortiguado, pero siguió mirando a Adrastus con ojos desafiantes. «Todavía no lo entiendes», dijo Adrastus. «Pero ya lo harás. Comprenderás que lo que dicen en el palacio, en las tabernas y en la calle es cierto. Eres un esclavo. No vales nada. El príncipe Damianos está muerto».